Sí, sí, la Francisco Torres está llenando en este momento el hormigón. Ya falta poquito, digamos, esta semana, pero ahí digamos se termina esa cuadra. Después vamos a continuar con tres cuadras de la calle Sendoya, que van desde Francisco Torres hasta la avenida Rizatis, así se culmina todo ese cruce de calle que está medio complicado porque no estaba terminado. Después ya está listo el cruce de la Belgrano con la avenida Rizatis. Esta semana, probablemente el fin de semana, ya lo abrimos al tránsito. Carlos, bueno, se puede ver que esto está dentro, el marcado dentro de lo que es el programa Habitat. Sí, todo parte del programa Habitat, es la segunda etapa que nos vino ya el dinero, los 39 millones de pesos, igual que lo que vino la primera vez. Así que tenemos contemplado, bueno, hacer ahora en esta etapa todo el barrio sur completo de cloacas. Hacer la calle Sabatini entre Manselles y la avenida Ide, y la calle Colón y la calle Manselles, dos cuadras cada una para completar y cerrar el circuito. O sea que ahí va a quedar cada tres cuadras una calle de asfalto. Bueno, es interesante, en lo que respecta a la calle J.P. Sendoya y Francisco Torres, ¿se encuadra ahí hasta Francisco Torres? ¿Después hay alguna otra calle que también se hace en la zona? Sí, hay la calle Moreno también, que va desde, también cierra desde la avenida Rizatis hasta la Francisco Torres. Y también se va a hacer la última etapa de cloacas del barrio San Vicente, que sería de la esquina del canal, ahí de España y Intendente Lorenzo Gómez. Y queda completo todo el barrio sur, incluida, sobre la calle de asfalto, desde la Italia para allá va a quedar todo completo las cloacas. En lo que respecta ya al trabajo final, que tiene que ver con el canal de desagües allí sobre la calle Porredón, una vez que termine el asfalto, ¿se continúa con ese trabajo? El canal sobre la calle Porredón, no. La etapa que se va a hacer, posteriormente a esto, pero siempre dentro de este mismo desembolso, de esta misma etapa, va a hacer las cloacas ahí, el canal todavía no vamos a trabajar sobre el canal, pero se hacen las cloacas de todo el barrio San Doya también. Estaba viendo también que hay dos o tres cuadrillas de personal trabajando. Sí, 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 hay dos frentes de obra en este momento, uno que hace las cloacas del barrio sur y otro que está haciendo el pavimento ahí. Y ya estamos por armar una tercera cuadrilla que va a hacer las cloacas ahí. Y bueno, hemos pedido cotización también a la cooperativa, o se está por pedir en estos días, digamos, para hacer la otra etapa del barrio San Vicente. Por último, en lo que respecta al hormigón, ¿se produce netamente aquí ahora? Sí, sí, el hormigón se produce, así como el año pasado se trajo gente de afuera por el tema de los camiones, este año lo estamos haciendo acá, pero hoy, por ejemplo, hubo una rotura en la planta y tenemos que comprar, que compramos al hormigón el carrizo, pero se trata de hacer todo de acá siempre. Se facilita mucho más el trabajo, ¿no? Es mucho más rápido, más allá de este inconveniente de ahora. Claro, lo que nos hace falta en realidad es otro camión, porque nos faltarían, nos hacen falta dos camiones para tirar el hormigón, pues si no se pierde mucho tiempo, se corta mucho el hormigón. Se corta entre tirada y tirada y empieza a fraguar y bueno, ahí aparece alguna fisurita, algunas cositas no deseadas en el pavimento. De todos modos, eso no quiere decir que le vaya a surgir algún problema, nada más que se nota la fisura, que después se toma la junta.